Ante la falta de respuesta es que los choferes decidieron tomar estas medidas de fuerza, hacer esas asambleas prolongadas entre las 5 y las 8 de la mañana, lo que resintió el servicio. Esto se puede llegar a repetir, claro, porque hasta ahora no hay ningún acuerdo. Es lo que están reclamando, el tema de las paritarias. ¿Qué se dice desde la Secretaría de Transporte? Preguntamos a quién corresponde para ver qué respuesta hay y si los usuarios van a tener que estar atentos a probables medidas de fuerza futuras. Nosotros entendemos que no hemos llegado todavía a un equilibrio entre los ingresos y los costos del sistema, razón por la cual permanentemente se hacen nuevos ajustes. Entendemos que hemos llegado a un piso y que tenemos que en algún momento volver a recuperar carga, a recuperar pasajeros para poder hacerlo sustentable el servicio en el futuro. El Secretario de Transporte reconoce que los números del sistema no cierran y que la paritaria en este contexto requiere diálogo y paciencia. Estamos en un momento complejo, no ha habido avances debido a la crisis sistémica que hay a nivel, diría, nacional en el transporte automotor de pasajeros. La salida de la política de subsidios anterior todavía deja coletazos y el fundamental es el incremento de costos crecientes que hay, el incremento de costos en todos los ámbitos de la actividad económica y particularmente en el transporte, fundamentalmente en el tema del combustible que ha seguido incrementándose y que es un costo que tiene mucha incidencia en la minuta general del transporte, lo cual hace que estemos en una situación en la cual ambas partes reconocen el reclamo legítimo de los trabajadores, pero lo que no está es la manera de financiar ese reclamo de acercar las partes para que haya un ofrecimiento de parte empresaria. Hoy existe una diferenciación entre el interior y AMBA o CABA, porque en esa jurisdicción los acuerdos salariales fundamentalmente del gremio de UTA son zanjados con aportes del Tesoro Nacional, cosa que no ocurre en las provincias y estamos ante una imposibilidad porque estamos haciendo un gran esfuerzo en la provincia, invirtiendo en este 2019 2.000 millones de pesos en subsidio directo, pero que con el incremento de costos son insuficientes, pero no tenemos posibilidad de incrementarlo. La tarifa también está en un momento en el cual la curva de tolerancia a los pasajeros hace que al incrementar la tarifa se pierdan más pasajeros. Entonces estamos ante una situación delicada.